Pues aquí estamos en un sitio precioso en Madrid, el Mercado San Miguel, que lo construyeron hace un siglo. Y así es como toda la gastronomía de España está dentro de ese mercado. Y es un sitio perfecto para hacer una cosita, que es tomar el vermú. La obra del vermú es una cosa que decimos en Madrid para el aperitivo. Y lo que haces antes de comer la comida o antes de cenar, tomas un vermú de gripo. Pues aquí tenemos un aperitivo muy madrileño y bueno, perfecto, aunque es muy pronto. Pero bueno, nunca es demasiado pronto para un vermú. Entonces el vermú aquí viene del grifo, viene de Reus, que es una zona en Tarragona. Y el vermú, de hecho, es un vino blanco que lleva azúcar caramelizado, que le da un toque dulce, pero también el color. Y también está macerado con especias. Y también lo maridamos con afetunas de Madrid, de Campo Real. Y esas banderillas, que bueno, se puede comer en una bocada, pero es difícil. Tiene huevo de coroniz, boquerón, pimiento, guindilla y combina perfectamente. Esas son almendras marconas, que son de aquí, de España. Y muestra un poquito las almendras, es la herencia de los moros, de gente que venía a España en el siglo VIII. Y una población musulmana, y trajeron almendras y el costumbre de hacer postres con miel. Entonces aquí en Madrid, en España, tenemos una mezcla de culturas, de historias muy rica. ¡Gracias!